Tras el éxito de El Bosque Sabe Tu Nombre, la novela revelación de 2018, vuelve a Laich Leceaga con una novela extraordinaria. Tres mujeres, una tierra maldita, una gran saga familiar en La Rioja a finales del siglo XIX. Descubre los secretos de las hijas de la tierra, a Laich Leceaga.